Como cada año el Partido Socialista Obrero Español de San Pedro ha llevado a cabo su foro de la mujer en el que se reconoce la trayectoria de mujeres del pueblo en torno a una temática específica que este año su sexta edición se titula Mujer y Enseñanza. Esta vez la homenajeada ha sido Juana Rivera Muñoz o Doña Juanita como la conocen en San Pedro. Ana hoy como cada año, un año más se homenaje a la mujer. Exactamente, este es el sexto foro que organizamos en la agrupación de San Pedro Alcántara y este año hacemos la mujer en la enseñanza y que menos que contar con Juana Rivera Muñoz que ha sido durante 40 años maestra en San Pedro Alcántara en los comienzos en la Villa de San Luis. Ya ella después contará un poquito y ha sido una adelantada al tiempo como mujer porque a los 18 años ya estaba trabajando, sola, venía a Benajavís en moto con su novio para poder dar clase, por carretera de barro, con todo, bueno con todo lo que tenía y con un humor y una alegría amando lo que hace, ¿no? Así que bueno, las voy a dejar con ella para que ella un poco participe del tema. Bueno, Doña Ana, de verdad que se ha documentado bien, ¿no? Claro, ¿cómo se siente siendo usted la homenajeada en esta ocasión? Ah, yo me siento muy honrada porque en San Pedro hay muchas maestras y podría haber elegido otra cualquiera, pero que más la hayan elegido a mí, para mí es un orgullo, ¿eh? Yo llevo aquí en San Pedro 52 años, 25 trabajando y 27 ya jubilada, pero San Pedro ya yo sigo malagueña porque soy nacida en el barrio de La Merced, auténtico Boquerón, pero después llevo más tiempo aquí viviendo en San Pedro y me siento sanpedreña 100%. Además aquí la gente es extraordinaria, me han tratado siempre muy bien, siempre con mucho cariño. Yo tengo alumnos ya con 60 años aquí, de vez en cuando, el otro día pasé una cosa, que crucé por la calle y no pasé por el paso de peatones. Y me volví y vino un municipio hacia mí, con una cara, pero un pedazo municipal. Y me dio mucha vergüenza porque yo soy yo muy grande para que vinieran a regañarme. Y cuando llegó a mí me dio un abrazo, hombre, Doña Juanita, es que era mi alumno. Y me dijo, mira, en mi vida te ha dado un abrazo con más ganas que hoy. Y cuente, ¿cómo ha visto usted hoy por hoy la enseñanza, toda la evolución desde que usted daba las clases? ¿Cómo ha visto usted esta evolución para bien o para mal? Cuéntenos. Hombre, yo veo, mira, yo me he dedicado mucho a la enseñanza, pero sobre todo a la educación. Para mí era más interesante que un niño. Si no estuviera la tabla de multiplicar no me importaba, pero con arrastrar a la silla, sentarse y levantarse, eso no. Eso es lo que lo tenía siempre. Y ese orgullo lo tengo yo, que todos los que hay en San Pedro, niños y niñas, muchachos y muchachas, que han estado conmigo se les nota por la educación. Porque hay personas que no tienen educación, entonces para qué es quien sabe mucho. Lo importante es ser educados. Y eso es lo que yo siempre he procurado, que tengan niños educados y mujeres educadas. Pero bueno, se me ha dicho que la enseñanza, la educación se da en casa. No, no se daba en la escuela, ¿no? O sí, también, un poquito de todo, ¿no? Claro, que lleva un poquito de todo. ¿Qué es la historia, matemática? ¿Qué era su asignatura que enseñaba a los niños? No, porque yo he sido de todo. ¿De todo, no? Sí, sí, porque yo cuando he estado en mis cursos he sido de enseñanza de todo. ¿Qué recuerdo o anécdota nos podía contar? ¿Alguna anécdota que recuerde? ¿Os cuento una anécdota graciosa? ¿Os cuento una anécdota graciosa? Digo, curso medio y desembocadura. Tres partes, ¿eh? ¿Habéis quedado con ellos? Y esta despistada levanta la mano. Y digo, mira, pero una vez se ha enterado. Digo, si tú lo sabes, sí. ¿Cuántas partes tiene el río? Tres partes. Digo, ¿cuáles son? Cabeza, tronco y extremidades. Bueno, la verdad es que tendrá montones de anécdotas, pero bueno, un homenaje como este no es todos los días, ¿no? Y me imagino que algunos que otros habrán dado ya, ¿no? Algunos que otros, mis alumnas. Si no hace mucho también me llevaron a un hotel, engañada, porque decía, mija, ponte guapa, te voy a invitar a la hotel a comer. Porque tienes tu interés que me ponga guapa, ponte guapa tú. No, no, te pones guapa tú. Fue muy bien. Y cuando llegué al hotel y entré, empezaron a aplaudirme y yo me quedé que no sabía si seguía andando o si sentarme. Y era mi alumna que me pidieron un homenaje. Eso hará un par de años. Claro, será merecido todo eso, ¿no? No, no sé, pero yo sé que soy muy querida, que me quiere todo el mundo mucho. Que viva mucho tiempo para que le dé muchísimos homenajes, que se los merece todo. Así que muchísimas gracias por atenderlos. Gracias. Yo todo el cariño que me den, yo lo vuelco con ellos, porque yo quiero mucho a San Pedro y a todos los habitantes de San Pedro. Muchas gracias. Sobre todo mis niños y mis niñas que siguen siendo mis niños y mis niñas. Hay uno que dice, lo que más me gusta es que diga usted que soy tu niño. Claro, son mis niños. Y mis niñas cuando ya... A mí no me crecen. A mí siguen siendo sus niños y sus niñas. ¿Cómo la llamabas, maestra, profesora? A mí me llaman doña Juanita. Doña Juanita. Sí. Una vez vieron un familiar mío aquí, yo vengo a ver una maestra, doña Juana, doña Juana, sí, una maestra que lleva aquí mucho tiempo. Doña, aquí no hay ninguna doña Juana. Y me llamó por teléfono, pues tú nos dices que llevas mucho tiempo. Pues yo te preguntaba por ti y no estaba. Digo, ¿cómo que tú no estabas? ¿Tú por qué no has preguntado? Pues doña Juana, digo, pues esa será tu madre porque yo no soy. Mira, yo cuando éramos chiquitillas, mi hermana y mi amiguita y yo jugábamos lo que pasa con las crías. Una era peluquera, la otra tenía en una tienda y yo era la maestra. Siempre yo tenía que ser abandona. Entonces me ponía a todas mis alumnas, a todas mis hermanas y a mi amiguita enfrente y le preguntaba, venga tú dime la tabla. Si no la sabía, la ponía de espalda. Tú dime los límites de España. Si no lo sabía, mañana me lo trae escrito diez veces. Y entonces ya empezaron ellas a decirme doña Juanita. Y tenía diez años y todavía me lo siguen diciendo. Pues eso es mi orgullo. De que empecé con diez años a ser doña Juanita y tengo ochenta y ocho y me lo siguen diciendo. En esta ocasión el Foro Sanpedreño también ha contado con la intervención de mujeres relevantes a nivel tanto institucional como de partido, como son Patricia Alba, delegada de Educación de la Junta, e Isabel Flores, secretaria provincial de violencia de género del PSOE Málaga y que ha sido dirigido y presentado, como viene siendo habitual, por la consejera socialista Ana Lecheira. En el acto se señaló la dificultad y los obstáculos. Isabel Flores, por otro lado, habló sobre la importancia de educar desde niñez en valores como la igualdad y para evitar futuras actitudes machistas que desemboquen en violencia de género a edades adolescentes o adultas. La igualdad se aprende y se puede enseñar con cruyeflores. Además de recordar que todas las leyes que protege e impulsan la igualdad entre mujeres y hombres tiene impronta socialista. Bueno, desde el Partido Socialista este es el sexto año que se realizan estos foros alrededor del Día de la Mujer, que es el próximo día 8, y lo que hacemos sobre todo es reivindicar en una figura importante, en este caso es Juanita, nuestra Juanita, una mujer luchadora, una mujer que en tiempos difíciles era la maestra del pueblo y que más de una vez tenía que venir, ya lo he contado, tenía que venir hasta en burro a poder dar en clase. Esto es una mujer que somos referentes, es la referencia de todas las mujeres en su tiempo, luchó mucho para conseguir ser profesora, ser maestra y ser una de las personas más conocidas del pueblo y ahora tenemos que seguir trabajando y seguimos que seguir luchando las mujeres porque es verdad que se ha avanzado, pero no lo suficiente y seguimos que seguir trabajando y luchando las mujeres pues para poder conseguir conciliar nuestro trabajo con la vida familiar y a la misma vez eliminar esa brecha salarial que existe en la mujer y también seguir animando a que puedan cada vez las mujeres empoderarse en su trabajo y conseguir estar en puestos de gestión importantes, no solamente en los lugares bajos de las empresas. Por lo tanto, hoy es un día importante para el Partido Socialista porque hoy en la figura de Juanita, como a ella le gusta que le digan, ha sido una mujer que se empoderó en su tiempo, en tiempos difíciles y ahora tenemos que seguir haciéndole a las mujeres en estos momentos que corren. Muchas gracias. Bueno, lo comentaba ya Ana, la delegada de Salud, y vengo a reiterar lo mismo que ya decía, el agradecimiento que tenemos desde el Partido Socialista con personas como Juanita, porque además yo se lo decía a ella anteriormente, gracias a ese trabajo, gracias a revelarse en una sociedad en la que condenaba a las mujeres a un papel en su casa, pues gracias a mujeres como ella, hoy personas como yo, o Ana o Isa, pues podemos ocupar y sentar puestos de responsabilidad. Yo nunca olvido que he sido la primera mujer delegada de Educación y por tanto, bueno, pues también rompedora como Juanita de ese techo de cristal. Así que este 8 de marzo, pues que nos sirva para seguir reivindicando nuestros derechos. Para seguir reivindicando, pues eso, esos derechos, que es verdad que hemos avanzado muchísimo en estos años, pero nos queda mucho por avanzar. Mientras las mujeres sigamos siendo asesinadas por el simple hecho de ser mujeres, pues nos queda mucho como sociedad que seguir avanzando y trabajando. Durante el acto tuvo lugar la lectura del manifiesto del PSOE San Pedro Alcántara con motivo del día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, por parte de Manuel García, secretario general de la Agrupación Socialista Sanpedreña y en el que reiteró el apoyo a los actos organizados en torno al 8 de marzo. En primer lugar, gracias a todos y a todas por asistir, como ha dicho Ana, este sexto foro, que ya son seis años organizando este foro, que es el primer año que le pusimos, recuerdo. Vamos a hacer el primer foro, ¿y hace cuántos años lo prolongamos? Pues ya son seis realizando este foro, como ha dicho Ana, en torno al Día de la Mujer, cada año pues dedicado al papel de la mujer en un ámbito de la vida y este año, como bien ha dicho, con ese reconocimiento a doña Juanita, que yo creo que ya lo hemos escuchado, ese referente en San Pedro para muchos y muchas. Yo, muy breve, porque aquí las protagonistas son ellas, os voy a leer un manifiesto que hemos preparado desde la Agrupación de San Pedro en el que nos sumamos a todas las reivindicaciones en torno al 8 de marzo y que os paso a leer. Desde el PSOE de San Pedro de Alcántara nos sumamos a las reivindicaciones de los sindicatos UGT y comisiones obreras y apoyamos la huelga movida por estas organizaciones, definida en paro laborales en cada centro de trabajo de dos horas por turno y distintos actos, manifestaciones y movilizaciones que se celebren con motivo del 8 de marzo, con el fin de reiterar nuestro compromiso activo con la eliminación de la brecha salarial, económica y social de las mujeres. Abogamos por políticas de igualdad para erradicar la histórica discriminación de las mujeres en el mundo laboral existente entre hombres y mujeres, marcada por una histórica discriminación que las mujeres han tenido y aún siguen teniendo en el mundo laboral. Las mujeres deben tener las mismas posibilidades de acceso al empleo que los hombres y hacer su propio camino laboral. Reivindicamos, como no puede ser de otra forma, la igualdad salarial. Igual trabajo, igual salario. Y corregir estas desigualdades implica también una mejora en las pensiones. La evidencia de los datos de empleo de las mujeres y la brecha salarial nos exige una respuesta política e institucional integral. Cambiar la realidad de la discriminación salarial que viven las mujeres es urgente y prioritaria. Las mujeres presentan una tasa de actividad inferior a la de los hombres en casi 12 puntos, junto a la mayor tasa de paro, más del 18%, frente a la de los hombres que se encuentra a lo bajo del 15%. A su vez, realizan cerca del 66% del empleo temporal y parcial, siendo un 42% de las mujeres que tienen contrato indefinido a tiempo completo, frente al 58% de los hombres. El salario medio anual de las mujeres en el año 2015 fue del 77%, representando un 23% inferior al de los hombres. La situación del empleo de las mujeres se caracteriza por la mayor precarización, menor tasa de actividad, menor tasa de ocupación, mayor tasa de paro, mayor temporalidad, que sumado a las bajas por maternidad y por cuidado tanto de menores como de mayores, en su mayoría, que en su mayoría de los casos, a los mujeres, y que luego no computan en su vida laboral. Toda esta situación está provocando una feminización de la pobreza en los contratos basura, por lo que una cuantía menor en las pensiones de las mujeres. Una de las mayores desigualdades que viven es la que se corresponde en el ámbito laboral, como hemos dicho. Por ello, apoyamos que nuestro país cuente con una ley de igualdad laboral que contribuya a erradicar las diferentes situaciones de discriminación que tienen las mujeres en el acceso al empleo, la promoción profesional, la eliminación de la brecha salarial, que junto a la precariedad y temporalidad conforman la columna vertebral de la desigualdad laboral de las mujeres. También reivindicamos el impulso que se llevó a cabo desde la Delegación de Igualdad y Diversidad en el Ayuntamiento de Marbella, bajo la dirección del PSOE, con la aprobación del Plan de Igualdad, que no ha tenido atención por parte del Partido Popular y aún no se ha puesto en marcha a pesar de llevar ocho meses aprobados en el Pleno del Ayuntamiento. Este plan incluye el diagnóstico y las medidas oportunas a llevar a cabo para ir erradicando la brecha salarial dentro del Ayuntamiento de Marbella. Reconocemos los avances que a lo largo de las décadas se han desarrollado en nuestro país en materia de igualdad, pero a la vez también reivindicamos los retrocesos y recortes que se vienen produciendo en las políticas de igualdad, especialmente en el ámbito local, debido al cambio legislativo que ha modificado sustancialmente el ámbito de las competencias de los ayuntamientos en estas áreas. Una sociedad libre de machismo en nuestro objetivo. Por ello, con motivo de la conmemoración del 8 de marzo, desde el PSOE de San Pedro Alcántara, seguimos reclamando medidas y políticas para un verdadero cambio social que suponga una profunda transformación estructural en la que las mujeres sean protagonistas y copartícipes. Un año más queremos manifestar nuestro compromiso con las mujeres, con la defensa de sus derechos y con las políticas de igualdad como instrumento para avanzar hacia una sociedad democráticamente más justa y equilibrada en la toma de decisiones entre hombres y mujeres. Por todo ello, volvemos a reiterar nuestro apoyo y participación en la huelga feminista del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, e invitamos a todas las mujeres a sumarse a ellas para visualizar esas desigualdades. Gracias.